El conurbano, más que una parte del gran Buenos Aires, parece en verdad un mundo aparte. Una multiplicada triple frontera, un lugar que cambia y se reinventa en cada esquina, en cada potrero, en cada persona. Centenares o miles de mundos que conviven, a veces en paz, a veces no tanto. Gente de la villa, gente acomodada, torres, cantris, residencias. Casas de chapa y madera. El conurbano es una reserva potencial con sus ribetes propios y al mismo tiempo un territorio indómito y a medio descubrir. ¿Existe un cine del conurbano con una identidad propia? ¿Qué espacios habitan, transitan y registran los directores y directoras locales? Esto es Cine Conurbano, un ciclo de conversaciones dedicado a reconocer, repensar y revalorizar nuestro cine local desde el punto de vista de sus realizadores. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué estás Vicky? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Al contrario. Bueno, lo primero que te quería preguntar es que hay una tendencia en el cine nacional por generar imágenes del conurbano que están atravesadas por la sensibilidad y la formación de la cultura porteña. Vos como exponente del cine del conurbano, ¿cuándo crees que ese esquema centralista porteño se comienza a quebrar y surge un cine más de tinte local hecho por conurbanenses? Yo creo que es desde el advenimiento del digital y desde que personas que tomamos con fuerza estas herramientas del digital pudimos acceder a fondos concursables, ¿no? Consecuentemente, a partir de ahí entramos en el territorio de los festivales, festivales es prensa, canales, bueno, y hay toda, sí, es cierto, hay toda una corriente ahí de exponentes, conozco a la gran mayoría y de hecho es una variante que te diría que en los festivales del mundo se agradece, porque realmente, dicho por la propia gente de programación, o concurrentes asiduos a festivales, realmente era como que faltaba algo, te digo, esto es un versionado de hace 15, 20 años, ¿no? Pero que faltaba algo en el sentido de que era obvio que no estaba la Argentina para nada ahí, la Argentina de verdad, la Argentina de a pie, no existía en el cine argentino, había toda una cuestión como de genética actoral, si se quiere, ¿no?, que parecían gente de la publicidad, realmente, ¿no?, personas de Gil Blanca, hijos claros, y había una dictatoriedad, y más aún cuando se tomaban justamente, ¿no?, ciertos estratos por ahí no consumistas, se lo hacía con un desdén, un desprecio que era muy evidente, ¿no?, tanto por no asumir ningún rol protagónico, o, digamos, instalar a referentes, justamente, ¿no?, de origen, si se quiere, provinciano con urbanense, digamos, en áreas de servicio o delictivas, ¿verdad? Entonces, no es solamente acá, también he estado en países como Perú, como Chile o México, y ese estigma de lo blanco es bueno, lo moreno es tóxico, y si es más moreno es más tóxico, ¿viste? Claro. Entonces, sí, es como vos decís, solamente yo lo he visto así, y desde mi parte, obviamente, yo le doy, le brindo a los protagónicos a referentes de esas comunidades, ¿no?, tengan o no tengan bagaje actoral, y lo otro es que me permito siempre destacar la habilidad en las instancias de supervivencia y la inteligencia de personas que provienen de estos estratos, ¿no? Porque ya te digo, si hay algo que es difícil de retirar del ámbito del cine, es el prejuicio de las clases sociales. Digamos que en toda forma de ordenamiento humano, por lo menos lo que yo creo, hay cuestiones que siempre son valoradas como el coraje o la inteligencia. Entonces, bueno, en línea general, la gente que le doy espacio en nuestras ficciones nunca es cobrada y nunca es torpe, porque realmente no lo son, no porque tengo que esforzarme por mostrarlos como no son, porque son así, son bastante hábiles y con mucho carisma. Y con respecto a este cine del Conurbano, ¿vos ubicás algún antecedente o alguna figura pionera que te haya influenciado también a vos para hacer un cine acá más local? No, no, no. No, en realidad te digo, a mí me han influenciado ciertas películas puntuales donde vi que todo podía ser, a partir de un disparador, todo podía ser distinto a una película. Ayermente son películas de la izquierda norteamericana e inglesa que eran de bajo presupuesto, pero eran bastante transgresoras, ¿no? Desde que cayó el código ICE en el 68, 67, hasta el 80, ese periodo para mí es muy, muy, muy fértil, muy, muy maravilloso. Después murió, realmente murió y salvo esporádicos casos, no volvió a reflotar. Y después, bueno, del área local, sí, hay películas para mí notables, Hijo de Hombre, Los Chantas, Fin de Fiesta, ¿no? Son películas que la he visto varias veces y creo que he podido de alguna forma, o he querido, o me quiero hacer creer que pude desentrañar ciertos tips ahí. Lo hablé inclusive con José Martínez Suárez, un amigo lamentablemente fallecido, y él me contó que a Los Chantas la escribió con Haroldi, y es muy Haroldi la película. Entonces, toda esa sabiduría de calle se traspoló a la pantalla, y no era habitual. Había un guionista que fue el mismo guionista de los muchachos de antes, no usaban arsénico, que era Hughes. Entonces, bueno, era todo, mira, Haroldi, Martínez Suárez y Hughes, fueron una cofradía, se juntaron los planetas, ¿viste? No, pero del área con urbanense, no, no, nadie. ¿Y vos qué sos, las brujitas sos? Me dicen el indio, loco. ¿El indio? El indio cacique. El indio flecha cortada. Hijo, el indio, y la tribu indio, el indio dice. Este joder, lo trago vos. ¿Qué lo trago, loco? Bueno, loco. Acá a la vuelta tenés un kiosco. Sí, me pagó una birra. ¿En serio te copás, loco? ¿Dónde tenés un kiosco? Acá a la vuelta tenés el indio. Ahora vengo. Pero vuelve, ¿eh? Sí, loco, ahora ya. Cacique. Sí, el indio de la brujita. Si nos ponemos a pensar en el imaginario social, siempre el conurbano se los suele asociar al barrio, a la esquina, a los amigos, la villa o el campo. Pero en fango aparece ese espacio geográfico donde lo urbano deviene rural. ¿Por qué filmar ese espacio fronterizo? ¿Qué historias descubriste que estaban siendo omitidas por el cine, que no habían sido consideradas? ¿Por qué filmarlo y qué descubriste ahí? Es que para mí los espacios de frontera son los más ricos. ¿Viste? Porque, digamos, el status quo está en jaque todo el tiempo. Porque la gente circula, entra y se va. ¿Viste? En otros lugares llega y se queda. Y no suelta el poder ni de casualidad. Y en otros lugares no entra. Bueno, las fronteras son lugares para mí muy interesantes en ese sentido. Y fango está inspirada en hechos súper verídicos. ¿Viste? La filmamos ahí en Quilmes, en Berazategui, Varela, nuestro radio de influencia. Y claro, igual que Big Romance y Vikingo, fueron tres películas que hicimos en forma consecutiva. ¿No? Eran cuatro. Hay un documental que es Legión. Y te digo, no fue extremadamente bien. Tal es así que hoy en día se siguen pasando esas películas. En fango, digo, el título es clave, digo, porque ya de por sí, digo, es el nombre de la banda de Tango Trash, que protagoniza la película. Y también el afiche de la película es el flyer de la banda, que es esa guitarra eléctrica atravesada por el bandoneón. Y nuevamente vuelve a aparecer esto, ¿no? Digo, ese plano maravilloso de Nadia caminando por la calle asfaltada y que después se convierte en una calle de tierra, las casas a medio construir y otras que están en ruinas. Me parece que ya desde el título la película va configurando la idea de un universo en permanente tensión, ¿no? Como que hay dos polos opuestos que puede leerse como lo viejo, lo nuevo, los rostros decrépitos frente a los rostros más joviales. Y qué particularidad, te quería preguntar, descubrís en esos conflictos sociales, afectivos, familiares, que transitan los personajes con respecto a ese espacio que está filmando. Yo te digo, son los lugares que más me fascinan. De hecho, si va todo bien para octubre, vamos a filmar otra película donde todo este tema, si se quiere, sexual, femenino y demás, tiene que ver con cosas que no están en los medios y no están en el cine ni en la televisión. Tiene periodismo tampoco. Entonces, y vos decís, ¿pero por qué? ¿Por qué filmar esto? Porque tengo una amiga que si me dice que vivió esto, yo le creo, ella no miente. No tengo por qué no filmarlo como una verdad, porque realmente son verdades, ¿no? Y todo pasa por otro lado, te digo, es muy fácil teorizar, ser una especie de hipotética o hipotético-deductivo, ¿no? Como que estás por encima de los hechos, no tenés ni idea. Yo no tengo idea. Yo si no consulto todo el tiempo, no tengo todo un enjambre humano ahí que llamo, ¿viste? Confían en mí. Te digo, quedo desactualizado cuando consideré que sé algo, quedo desactualizado y quedo fuera. Entonces, mi forma de justamente actualizarme y ponerme en crisis todo el tiempo es consultar, preguntar como un perfecto ignorante que soy. Entonces, en el aprendizaje, firmo una película y permito que otros se enteren. Pero todo es distinto, absolutamente. Y ahí el tema de la femineidad, de Nadia, todo el tema del lesbianismo, todo el tema musical, es tal cual. En realidad, no es Nadia, pero había un par de chicas que eran muy heavy metal, muy heavy metal. Había habido un secuestro por una cuestión de cuernos, había habido una mutilación entre mujeres. Y entonces, todo eso, qué sé yo, está todo bien. Hablemos de todo, matriarcado, patriarcado, manejo de grupos, pero la realidad de la calle es muy superior a cualquier estúpida teorización de alguien que no vive, que simplemente te quiere decir cómo tenés que filmar o cómo hacer las cosas. No. A lo único sector que le rindo explicación es a la gente que confía en la película, que es la que pone todo y abre su intimidad para que se pueda filmar. No, aparte, esta metáfora del fango, digo, es la mezcla de la tierra seca con el agua estancada, por eso decía, como los dos polos opuestos que están ahí todo el tiempo enfrentándose, que parece que no pueden convivir y, sin embargo, conviven en el mismo lugar. Total. Y me pareció sumamente interesante eso. ¿Y sabe dónde filmamos la mayor parte de la película frente a Cattorini? Apenas terminamos la película, vieron las topadoras y afaltaron todas las calles. No. Claro, porque el clima estaba casi todo afaltado, no quedaba nada sin afaltar, salvo estas pequeñas islas. Sí. Y cambió la idiosincrasia, es otro barrio ahora. Impresionante. Sí, porque al tener, digamos, calles afaltadas tenés una frecuencia automotriz mucho más constante. Empiezan a pasar los colectivos por adentro, que antes no pasaban, dinamiza todo de una forma distinta. No sé si para mejor o peor, pero era algo muy insólito cuando filmamos ahí. Sí. Estuvimos un año casi filmando Fango. Y cuando, ya te digo, ahora que cambió, cambió de verdad. ¿Y cómo se articula tu faceta de vecino del conurbano con lo que transitan los personajes de tus películas? ¿Vos decís dónde se toca? Sí. Bastante. Vos sabés que en el conurbano hubo un momento que, obviamente, ¿no? Yo creo que no le hago daño a nadie y no me gusta la gente que le hace daño al prójimo. Entonces, entendimos que estamos en una zona donde la policía corrupta se permitía bastantes licencias con lo que es la trata, el narcotráfico. Entonces, dijimos, acá hay que activar algo. Entonces, bueno, durante muchos años, muchos vecinos estuvimos corriendo muchos riesgos con las empresas contaminantes, el crimen organizado. Y todo eso te deja un conocimiento de campo interesante. Interesante. Entonces, bueno, vuelta a vuelta recurro a esos contactos y a esas vivencias también. Y vos solés trabajar con actores no profesionales. ¿Cuál es la importancia de incluir en el elenco a vecinos y vecinas del lugar? Es una decisión política porque, en realidad, el tema de lo profesional es bastante discutible. Hay mucha gente que tiene décadas de teatro, ¿no? Entonces, yo confío más en alguien que lo hace por amor o cobrando, pero lo hace a alguien que si no le pagan no se mueve. No confío en esa persona. Algo me da urticario un poco. Entonces, lo importante es que no sean personas famosas. ¿Viste? Si son de cine, qué sé yo, pero son totalmente... Por ejemplo, han sido extras toda la vida, le damos un protagónico, no hay problema, lo hemos hecho. Pero es eso, que no sean gente con fama y demás, que no se legitime la producción por una presencia. Que sea por un trabajo colectivo. Soy espina desolada, mirada que atraviesa cielos. ¿No está muy cargada esto? Bueno, me parece, ¿no? Por la melodía, o sea, por la base de la viola. Yo tampoco tengo la seguridad de que vaya a entrar. La traje porque me gustó como lo que dice, me parece que tiene que ver con lo que queríamos contar. Pero sí, capaz que haya que sacar palabras o versos enteros, eso es lo que lo acomodamos. Sí, ¿y esto para qué tema lo hiciste? Para el que me mostraste en casa. Ah, para la ñata contra el suelo. Ah, así se llama. Soy nudo, taga ardiente, es agresivo, se la banca, sobrevivió, está ahí. Y movemos, movemos las piezas. Me interesa la parte melódica, me tiene medio trabado eso, porque como que me obliga. Yo tengo púa, loco, por acá. Bueno, la base sería así. ¿Te va? ¿Algo así? Y después me falta un poco de electricidad también. Claro, sí. Bueno, después lo hacemos con la eléctrica. ¿Pero vos decís que convendría con esa melodía? Para mí la melodía tendría que salir un poco del jueguito este que estoy haciendo yo con la viola. Y después en tus películas está muy presente la estética trash y también se me viene cuando las veo el cine de explotación de los 70. ¿Cómo pensás esa asociación entre Lothrash con el conurbano? Yo creo que lo que tiene el conurbano es como que nunca está la última palabra dicha. En ningún orden de cosa. Todo puede mutar, todo puede ser diferente. Y esa inestabilidad en los átomos es algo que aprendes a convivir y está fantástico. Está fantástico. Digo que he viajado felizmente por el cine bastante en estos últimos 15 años. Y el conurbano es de una intensidad muy única. Más para la gente que lo vivimos desde que nacemos. Y es todo desmesurado. La amistad es desmesurada, el amor es desmesurado. Una ONG que está en cinco países y que filmó, la ONG hasta el día de hoy filmó en todos los continentes, hasta en la Antártida. Entonces es algo desmesurado. Pero la desmesura le va muy bien al conurbano. En tanto que si estuviera, digamos, también tenemos un proyecto para hacer en Holanda. Vos decís que lindo, parece un cuentito. Sí, pero traficaron siglos gente de África, arruinaron vidas, traficantes de diamantes. Vos decís, el otro es que lindo. Sí, narcotraficantes, la guerra del opio, devastaron India. ¿Me entendés? Entregaron almueres a comunidades. La posguerra fue fatal y siempre el egoísmo primó. Entonces, bueno, hay que ver qué hay atrás de todo ese maquillaje urbanístico. Entrando con el conurbano, yo te digo, para mí está en permanente ebullición y eso es lo mejor que puede tener. Es impredecible y está bueno que sea así. Impredecible, desmesura, me encantaron esas palabras que usaste para... Eso es vida. Para describirlo. Claro. Sí. Pero también hay gente muy increíble, te digo. Yo la gente más increíble de mi vida la conocí en el conurbano. Sí, lejos. Y por qué es importante hacer un cine descentralizado, no porteño, como por ejemplo el caso de Los Clústeres. Es una cuestión, yo creo, de subsistencia. Si no, la cultura pasa a ser justamente algo muy chato, muy banal y que no representa a nadie. Y de hecho hay toda una cuestión pretendida y muchas veces no justificada supuesta, como te diría, superioridad en el manejo de recursos, en la mirada, que no es tan así como te digo, del hemisferio norte. Como que si no se legitima a través de un festival gringo, un apoyo gringo, no va a ser, ¿me entendés? Y en realidad justamente es lo opuesto, porque ellos no pueden saber dónde está. Fijate que sus espacios de legitimación, supuestamente históricos, no tienen ni siquiera audiencia, no tienen audiencia al Oscar. No te lo creés, misógino, racista, clasista y decadente. Decimos aburrido. Can es aburrido, venecia es aburrido, claro, y vos decís, pero no se hace otro cine. Te puedo asegurar que se hace. Justamente es el hacer constante lo que nos da la solvencia y la seguridad, por la cual nos podemos parar ante un rodaje, ante 20, 30, 50 personas acá y en otros países. Todo es progresivo, es de menos a más. Ahora, entendés que si es de menos, tu otra incidencia tiene que estar en una escala superior. No te permitas que te convenza de que no podés, a toda persona, sea familiar o colea, que te diga algo que no, que no podés, que no, no le creas porque esa persona es una mentirosa. Bueno, ni vos sabés lo que podés. Estés en la parte que estés de Argentina, es algo que no tengas internet, pero te podés conectar al mundo sin ningún problema y podés exportar contenidos sin ningún problema. De hecho, te digo, hay un área que a mí me interesa mucho que son las ficciones hiperrealistas. Son ficciones digitales, pero hiperrealistas, y te permiten cosas increíbles que las estamos experimentando, como sustituir la cara de un metahumano por un actor real. Ahora, la presencia escenográfica te puede dar esta tecnología, es increíble. Y te digo, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, a Pocho Cinca podría conseguirla. Eso es, por ejemplo, Epic Games, Unreal, y son programas gratuitos. Entonces, como que no hay excusa. Bueno, muchas gracias, José, por la charla. No, contrario, el agradecido soy yo. Gracias. 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 Gracias.